Nos encontramos en la sala Joyeslava de Madrid, donde hoy va a tener lugar la primera edición del concurso internacional de música para jóvenes Sugar Music Awards. Son las 10 de la mañana y ya está todo el equipo trabajando para lo que será la gala de esta noche. Bueno, hemos venido a un festival, a un concurso que habla de la amistad y la música y realmente no sabemos hablar de otra cosa. Llevamos cuatro años de banda, compartiendo muchos momentos, compartiendo una amistad que empezó a forzarse en el local de ensayo. Y bueno, ese es nuestro mensaje. Hemos venido con una canción de nuestro disco que habla de cómo una banda de jóvenes aspira y sueña con cosas con las que quiere estar. He estado buscando muchos concursos en internet y encontré este y dije, bueno, pues voy a aprovechar a ver si tenemos la suerte. Y mira, aquí estamos, aquí en la final ya. Encontramos este súper concurso, nos llamó la atención y la verdad es que lo encontramos dos días antes de que se cerrase el plazo. Así que corriendo grabamos la canción, el vídeo y lo enviamos. Hemos estado escuchando a los demás, hay bastante nivel. Y vamos, sabemos que la cosa está muy complicada y nosotros vamos a apostar mucho por la puesta en escena. Es la primera vez que actúo así delante de tanta gente y en directo porque he hecho un musical, algún musical, pero no esto. Y menos canciones mías. Aún estamos súper tranquilos, pero esto siempre funciona así. O sea, de momento hace sol, la vida es maravillosa y dices, estamos tranquilos. Y en el momento en el que quedan cinco minutos antes ya estamos todos diciendo, uff, qué mal rollo. El mío escénico después siempre puede jugar una mala pasada, pero bueno, hemos venido aquí realmente a pasarlo bien, a disfrutar de la experiencia y que sale como tenga que salir. Es una buena iniciativa, una perfecta iniciativa. De hecho, bueno, nosotros también venimos para vivir la experiencia y si puede surgir algo más, siempre es bienvenido. Siempre que vas a otros lados, siempre que actúas te expones a que alguien te vea, a que surjan nuevas cosas y bueno, que yo creo que esto es una perfecta iniciativa para ello. Pensamos en pasándonos bien y a raíz de ahí lo que venga, bien está. Estar aquí ya es el premio, en verdad. Estar aquí ya es el premio, en verdad.